Es el clarinete de Kelvin Abando Huerta y llega la voz del popular veneno, Romerito Guamaliano San Cristóbal, mi tierra linda, cancha papa, pueblo hermoso Son dos pueblos de mi miata, en el pueblo orgulloso de Guamaliano Para la linda tierra de San Cristóbal y Cancha Pampa Con hermosos recuerdos, así Romerito Guamaliano, con sentimiento Río de Acu, río de Tampos, son dos ríos de mi miata Pasan de túnel, cancha y rara, desde los grandes ríos Marañón San Cristóbal, tierra linda, cancha papa, pueblo hermoso El orgullo que yo tengo, ser muchacho guamaliano San Cristóbal, tierra hermosa, cancha papa, tierra linda Son dos pueblos que yo tengo, ser muchacho guanuqueño ¡Fuertecita! ¡Así! ¡Otrita más! Señora Segustina Velázquez y esposo Ananías Verde ¡Ole mira Flores, guamalíes, guayuzco! ¡Sí! ¡Así! ¡Otra vez! ¡Gosa, goza! Señor Tomás Espinosa y esposa ¡Vamos Jorge Sobrado, los amigos de Pampas del Carmen! Con gusto, con ganas Es la gran orquesta promesantina de Yatahuanko Para que bailen los integrantes de la promoción 2007 del Colegio Nacional Industrial Japón ¡Alma Master de Guamalíes! ¡Un palcito más! ¡Ahí no más!